Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. En todos nosotros está presente el sentido de obligación para continuar. El deber de luchar es deber de todos nosotros. Yo sentí un llamado a ese deber. Estas fueron las palabras de Abraham Lincoln. Probablemente el mayor ejemplo de perseverancia sea Abraham Lincoln. Si quieres aprender acerca de alguien que no desistió, no busques más. Nacido en la progresa, Lincoln se enfrentó a la derrota a lo largo de su vida. Perdió ocho elecciones. Dos veces fracasó en los negocios y sufrió una crisis nerviosa. Pudo haber desistido muchas veces, pero no lo hizo. Y gracias a eso, se convirtió en uno de los más ilustres presidentes de la historia de los Estados Unidos. Lincoln fue un paladín y nunca se dio por vencido. He aquí un esbozo del camino de Lincoln hacia la Casa Blanca. 1816, su familia fue sacada de su casa por la fuerza. Él tuvo que trabajar para mantenerlos. 1818, murió su madre. 1831, fracasó en los negocios. 1832, contendió para una legislatura estatal, pero perdió. 1832, también perdió su trabajo. Quiso ir a la escuela de derecho, pero no lo pudo lograr. 1833, un amigo le prestó algo de dinero para comenzar un negocio y a fines de ese año había ido a la bancarrota. Pasó los siguientes 17 años de su vida pagando esta deuda. 1834, de nuevo contendió para una legislatura estatal, a la cual ganó. 1835, se comprometió en matrimonio. Su novia murió y quedó con el corazón destrozado. 1836, sufrió una completa crisis nerviosa y estuvo seis meses en cama. 1838, aspiró a convertirse en portavoz de la legislatura estatal y fue derrotado. 1840, aspiró a convertirse en miembro del colegio electoral y fue derrotado. 1843, contendió para el Congreso, pero perdió. 1846, de nuevo contendió para el Congreso y esta vez ganó. Fue a Washington y tuvo un buen desempeño. 1848, contendió para ser reelecto en el Congreso y perdió. 1849, aspiró al trabajo de titular de la oficina del catastro en su estado natal y fue rechazado. 1854, contendió para ser para el Senado de Estados Unidos y perdió. 1856, aspiró a ser nominado vicepresidente de la Convención Nacional de su partido, obtuvo menos de 100 votos. 1858, 1858, de nuevo contendió para el Senado de los Estados Unidos y de nuevo perdió. Y 1860, fue electo presidente de los Estados Unidos de América. 1956, la vereda estaba desgastada y resbaladiza. 1956, mi pie resbaló y dejó al otro pie fuera del camino. 1956, pero me recuperé y dije para mis adentros. 2056, es un resbalón y no una caída. Palabras de Abraham Lincoln Mi amigo, la palabra de Dios dice, el que perseverar y hasta el fin, ese será salvo. ¿Y tú, ya te cansaste? ¿Por qué desistir con tantos ejemplos de hombres que continuaron a pesar de los fracasos? Recuerda que no caminas solo por este mundo. Hay un victorioso guerrero que marcha contigo y nunca te va a soltar. Sigue adelante, en el nombre de Jesús. Amén.